Les agradecemos de corazón que nos estén ayudando y esperemos que nos sigan ayudando para salir adelante y tener algo mejor. Durante el sismo del 19 de septiembre, muchos hogares resultaron afectados. Algunos tuvieron pérdida total y en otros más colapsó parte de la estructura. En Tetela del Volcán, en Morelos, el sismo provocó afectaciones en al menos 29 hogares. Con una vista espectacular del Popocatépetl y una diversidad de animales y plantas, Tetela del Volcán goza de un territorio de gran riqueza. Pero la cercanía con el epicentro del sismo de septiembre hizo que el movimiento fuera más violento. Sin embargo, los pobladores no pierden la esperanza de recuperar la tranquilidad que tenían. Ante este escenario, Caritas Mexicana y Caritas de Morelos trabajan en conjunto con las familias afectadas para que puedan recuperar sus hogares. Mediante el proyecto Pie de Casa, se busca apoyar a las familias a construir la primera habitación de su casa, con blocs elaborados por ellos mismos y una máquina diseñada por estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esto ha sido posible gracias a la colecta nacional que surgió a pocos días de los sismos de septiembre. Gracias por tu aportación. Juntos vamos rumbo a la reconstrucción de nuestro México. Gracias. 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 Gracias.